Una de las historias más inverosímiles y famosas de Internet en América Latina durante 2018 fue la de Judy Pineda, una colombiana que le había dedicado toda su vida al cristianismo y había decidido ser monja. Sin embargo, al paso del tiempo optó por dejar ese oficio religioso y dedicarse a ser actriz erótica por vía webcam, pues deseaba dar placer y no atentar contra sus principios. Fue tanto el éxito y su increíble historia que ganó un sinfín de seguidores durante todo 2018 y por ende, el interés de las compañías de cine erótico para tenerla entre sus filas. Lo que para muchos era un sueño húmedo ya es toda una realidad pues el próximo 13 de enero se estrenará la primera película no por de Judy Pineda. New York Post informó que la exmonia colombiana, de 28 años de edad, fue contratada por la empresa de cine no por Van Bross que es una de las productoras eróticas más reconocidas en el mundo. Su debut no podía ser otro, pues Van Bross aprovechó su historia para que entrara de lleno al mundo del no por con el título Secret de Cien Deseos Secretos. De acuerdo con Pásala, las primeras escenas no por de Judy Pineda fueron grabadas en una casona de Miami y ella aparece vestida de monjita. Al paso de los segundos se aprecia la forma en la que se quita la ropa y comienza a darse cariño. Medios colombianos señalaron que Judy Pineda estudió en la iglesia desde los 10 años, sin embargo, su vida religiosa cambió por completo cuando cumplió los 18 años y se enamoró de un maestro, hecho que le hizo renunciar a ser monja. La joven nacida en Medellín, Colombia, inició su carrera dentro del mundo erótico a mediados de 2016 y en más de una ocasión afirmó que a pesar de su trabajo, ella sigue siendo religiosa, pues todos los viernes va a misa y señaló que no le importa que la critiquen por entrar al cine no por. Aquí te dejamos una probada de su debut en el cine no por. Con información de New York Post, Pásala, y el diario ni fotos de Instagram y Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!